Bienvenidos una vez más al programa de la cooperativa Consum sobre alimentación saludable, un espacio que se centra en algunos de los principales y más saludables alimentos que posibilitan una dieta sana y equilibrada. Esas palabras, si hablamos de fruta y en otoño, conducen hacia algunas de las principales frutas que se cultivan en España, como son las naranjas y las mandarinas. Su cultivo se centra mayoritariamente en la comunidad valenciana, tierra de cítricos por excelencia. Tanto las naranjas como las mandarinas son frutas de gran contenido vitamínico, muy recomendables para luchas contra los temidos resfriados del otoño. Existen diferentes clases de estas frutas. Así, entre las naranjas encontramos las variedades Washington Nabel, Thompson, Nabelina, Nabel, Nabel Latte, Valencia Latte o Salustiana. En cuanto a las mandarinas existen las Marisol, Satsuma, Hernandina, Okitsu, Clemenules, Hortanique, Fortuna, Clemenvilla, Oroval o Arrufatina. Tanto en el caso de las primeras como de las segundas, su producción se extiende entre los meses de septiembre y marzo en función de la variedad. España se encuentra entre los cinco mayores productores de cítricos de todo el mundo junto a países como China, Estados Unidos, Brasil o México. La producción de estos productos a nivel nacional se centra mayoritariamente en la comunidad valenciana y todo ello a pesar de que el origen de estos frutos se sitúa en el suroeste asiático. Entre los principales valores nutricionales de naranjas y mandarinas está su elevado contenido en vitamina C, que retrasa el envejecimiento de las células. Se trata de alimentos que contienen fructosa, por lo que son ligeros y fácilmente asimilables por el cuerpo. Además contienen pocas calorías, por lo que su consumo está muy recomendado. En cambio contienen mucha fibra, localizada en la pulpa blanca que separa los gajos de la piel, de forma que su cantidad se reduce en caso de consumir únicamente el zumo. Cuando es temporada, si hay naranjas, mandarinas, limones a lo largo del año... Pues te digo lo mismo, la fruta de temporada es cuando está buena, cuando está fuera de temporada... La mandarina para entre horas es muy cómoda porque se pela fácilmente y está riquísima. La mandarina me gusta mucho, por eso, por el gimnasio y demás, porque te aporta bastante energía y naranjas, zumos de naranja sobre todo, en otro tipo de cosas no suelo tomar naranja. Un bizcocho con naranja, con zumo de naranja, el bizcocho de toda la vida, de yogur y todo, con un poquito de zumo de naranja. Los cítricos, sí, son buenos para la salud, pero no es ceder su consumo. Existen muchos tipos de platos en los que emplear los cítricos, destacando aquellos relacionados con los vegetales, como las ensaladas. También quedan muy ricos en pasteles o tartas, o para aderezar carnes, pescados o arroces.